Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, muchísimas gracias por pasarte por aquí, yo soy Ana y esto es el Club de Scorpio Recuerda que este canal es para ti si eres signo solar o ascendente Scorpio y que en el caso en el que tengas alguien de interés del mismo signo te recomiendo que escuches el vídeo en forma de espejo vamos a empezar con la lectura de hoy, día 26 de junio he estado tres días que no he podido subir vídeos, como veis la voz no la tengo bien otra vez no saben que tengo, pero bueno, vamos a ver si poco a poco empiezo a recuperarme del todo y puedo empezar a hacer consultas personales y consultas privadas y empiezo pues un poquito mal a tener el canal pues como más continuo, no dejar dos o tres días entre vídeo y vídeo espero de verdad no alejarme demasiado bueno, vamos a ver, mirad nos sale la carta de la sanación emocional, todo va bien y acepta tus verdaderos sentimientos te dicen que cuando tu corazón sane de un antiguo dolor emocional recibirás nuevas bendiciones y amor esta carta nos sale demasiado, demasiadas veces si veis los vídeos anteriores, aunque sean de días anteriores yo recomiendo que se escuchen siempre los vídeos, aunque sea de días anteriores insisto, porque creo que las lecturas generales, o sea las lecturas como estas que no son personalizadas creo que no deberían de tener tiempo yo digo siempre la fecha para que veáis que son vídeos subidos en el día quiero decir que son vídeos que se graban en ese día y se suben en ese día no son vídeos de hace un año o hace dos como en algunas ocasiones pasa en Youtube aquí no, o sea aquí los vídeos son hechos y subidos pero de verdad, yo insisto en que se pueden ver vídeos anteriores porque creo que os pueden dar información yo creo que los vídeos no tienen tiempo pero bueno, son atemporales pero bueno, cada uno que haga lo que crea conveniente lo que quiero decir es que esta carta nos sale demasiadas veces y es que es cierto que muchos de nosotros muchos de vosotros habéis sentido pues como una especie de dolor emocional un antiguo dolor de una relación fíjate que no hablo solamente de una relación sentimental puede ser relación familiar entre padre o madre ¿vale? o algún hermano puede ser que hasta que no sanemos ese dolor emocional que tenemos por ese antiguo amor por esa antigua relación de amistad o por esa antigua relación familiar no recibiremos las bendiciones y el amor que necesitamos creo que nos debemos de liberar nos debemos de como he dicho antes sanar debemos sanar esa emoción o sea, esa sanación emocional esa emoción que tenemos ¿no? ese dolor ese dolor por otra parte te dicen que todo va bien que no te preocupes que todo está saliendo de maravilla fíjate que esta carta te dice algo así como que aunque tú no veas las cosas es decir, aunque tú no veas que todo va a ir saliendo bien que tú no veas que las cosas mejoran que tú no veas cambios en tu vida te dicen que todo está saliendo de maravilla ¿vale? todo está saliendo de maravilla y luego por otra parte te hablan de aceptar tus verdaderos sentimientos te dicen que tienes que ser honesto contigo mismo que solo tú sabes cuáles son tus auténticos deseos Scorpio tienes que decir lo que realmente sientes tienes que demostrar lo que realmente sientes y tienes que aceptar ese sentimiento a veces es duro, complicado, difícil pero tienes que aceptarlo cariño mío ¿vale? tienes que aceptar tus verdaderos sentimientos por una cosa o por otra hay que aceptarlos tienes que decidir o ver qué es lo mejor para ti y a partir de ahí pues ya empezarás a notar cómo empiezan a abrirse las puertas empiezan a abrirse pues todo en general porque el universo lo que quiere es que seamos nosotros mismos y que aceptemos las cosas tal cual son por otra parte te dice que tu hijo está vigilado por toda la eternidad y protegido mientras explora su mundo y luego hay una carta aquí muy interesante que nos dicen a quién debes perdonar fíjate que te he dicho que tienes que sanar de una de una emoción o de un de cuando tengas un corazón roto o tienes el corazón roto tienes que sanar esa emoción ¿no? ese dolor emocional y fíjate que esta carta es curiosa porque te dice a quién tienes que perdonar Scorpio cuando te liberes de tus antiguas iras y resentimientos recibirás o descubrirás que tus deseos se hacen realidad fíjate que esta carta te dice que todo va bien todo va a las mil maravillas y esta carta te dice que a quién debes perdonar ojo como he dicho antes tendrás que sanar de ese dolor emocional bien sea si la persona es una persona de amistad de amor o de familia ¿vale? tienes que perdonar a alguien tienes que liberarte de esas iras y esos resentimientos en el momento en el que te liberes de esa energía tan negativa verás como todos tus deseos empiezan a hacer realidad pero siempre partiendo de la base de que tienes que perdonar a alguien y sanar ese dolor emocional ¿vale? para que todo empiece a fluir nuevamente en tu vida luego por otra parte te hablan también de la alimentación te dicen que una nueva forma de comer te aportará más energía salud claridad y unas habilidades de expresión más poderosas quizá muchos de nosotros necesitamos cambiar la alimentación necesitamos comer un poco más sano incluso deberíamos ir al médico porque puede ser que tengamos algún tipo de problema gastrointestinal entonces yo no soy doctora lógicamente pero sí que es cierto que te avisa de que quizá estamos haciendo algo mal ¿vale? creo que es necesario renovar lo que es nuestros hábitos tanto alimenticios como hábitos y tener y tener esos hábitos como mucho más saludables creo que sería necesario para nuestro organismo y para nuestra vida ¿vale? así que voy a empezar con el tarot vamos a ver qué más información nos da venga hoy os traigo esta baraja que os encanta que es esa baraja que tiene las cartas en horizontal vamos a ver qué más nos dicen estas cartas son súper bonitas a mí me encantan bueno vamos a ver mirad mirad aquí nos dicen que dentro de lo que es el terreno laboral dentro de lo que es el terreno laboral te vienen nuevos contratos a la vista y te vienen como contratos estables de trabajo ¿vale? quiero decir que a lo mejor a día de hoy no estáis pasando por vuestro mejor momento laboral quizá a día de hoy tenéis como algún estancamiento dentro de lo que es el terreno económico laboral habéis dejado de trabajar algunos a otros se os ha acabado el contrato a otros no os van a renovar pero fíjate que aquí te dicen no te preocupes vas a tener trabajo y además un trabajo estable porque nos sale el juicio va a haber un trabajo estable para ti una economía fluida vas a empezar a tener y eso lo vas a celebrar como que vas a quedar con amigos o con gente o con familiares para celebrar ese contrato tan maravilloso que te viene cara a vista ¿vale? fíjate que también te sale la justicia es decir esa firma de contrato va a ser estupenda vas a empezar un trabajo nuevo en el que vas a tener riquezas en el que vas a tener economía fluida y sobre todo una estabilidad económica cosa que a día de hoy quizá no has tenido te dice que no te van a faltar cargas ¿vale? es decir que esas cargas que tienes porque muchos de vosotros seguramente que tenéis cargas familiares y esas cargas familiares pasan por la base de tener un dinero para poder mantener a la familia ¿no? te dicen tienes muchas cargas y eso es como que te tiene no sé explicarlo como que te tiene absorbido o absorbida ¿no? es como que te tiene preocupado el hecho de no tener un trabajo estable para poder sacar adelante a tu familia te tiene bastante estresado no te preocupes porque eso será precisamente lo que vas a conseguir un trabajo estable ¿vale? y vas a poder disfrutar de la familia y no solo eso sino celebrarlo con la familia te dicen también que vas a tener que alejarte quizá de una situación que no te gusta no hablamos solo en el terreno laboral o familiar sino también en el terreno sentimental creo que tienes que dejar atrás una situación para poder avanzar en otra ojo que no que no te extrañe Scorpio que tengas que dejar atrás una relación de pareja o quizá un sitio en el que vives para poder sacar adelante a tu familia y poder conseguir ese trabajo que tanto anhelas y que tanto deseas no ese trabajo estable puede ser que tengas que alejarte del sitio donde vives te hablan también del amor te dice que hay alguien del pasado que te extraña y te echa de menos fíjate que nos sale el 7 de copas el 6 de copas y el caballo de espadas esta persona piensa en ti no solamente piensa en ti de una manera de amistad ¿vale? sino también de una manera romántica aquí me dicen las cartas que hay una persona como digo que está pensando en ti que te echa de menos que echa de menos los momentos que pasó contigo nos sale el 7 de copas nos habla de nuevas ilusiones es como que tiene nuevas ilusiones y deseos de volver a tener lo que tenía antes contigo aquí nos hablan de una persona que va a hablarte va a comunicarse ¿vale? fíjate que también nos dicen no solamente va a comunicarse sino que también va a empezar a dar señales de vida pero también es cierto que te digo una cosa esta persona de la cual estoy hablando Scorpio es una persona que puede que tengas que verlo en oculto mirad porque puede ser que esta persona tenga influencias negativas que hacen que no pueda estar contigo que no pueda verse ¿qué puede ser esta carta? pues esta carta pueden ser dos cosas una que la familia por lo que sea no le deje que esté contigo o no la deje estar contigo y por otro lado puede ser una tercera persona de ahí que se comunique contigo de forma oculta ¿vale? no creo que sea una relación para tener a futuro yo creo que las cartas más te están hablando de de lo que es ese ese triunfo en el terreno laboral económico y no tanto en el terreno sentimental porque como digo me hablan de que sí que alguien te echa de menos que se va a ilusionar nuevamente contigo que tú vas a ilusionarte nuevamente con esta persona que vais a hablar pero en oculto yo no digo que os veáis en oculto para tener nada simplemente vais a hablar en oculto es como que esta persona tiene algo que impide el poder tener la libertad de comunicarse contigo y eso hace que vuestra relación entre comillas relación de amistad relación de pareja pero o conversaciones sean en oculto ¿vale? sean ocultas pero bueno ya decidirás tú si quieres seguir con esas conversaciones si quieres dar un pasito más y veros eso ya dependerá de ti lo que sí te digo es que en el momento en el que te escriba que sepas que esta persona tiene ataduras que hacen que no podáis estar juntos ni hablar de manera libre así que que no te extrañe que si tú le contestas o la contestas a un mensaje que te envíe tarde en contestarte porque no tiene libertad ¿vale? así que nada más Scorpio si necesitas una lectura personalizada si me esperas en pantalla tienen los teléfonos de mi gabinete privado que estarán para ti las 24 horas del día de momento de momento no puedo hacer consultas personales mirar como estoy me cuesta incluso grabar un vídeo para subirlo al Youtube así que espero de verdad de corazón que tengáis un poquito de comprensión y cuando yo esté ya fuerte y recuperada del todo para poder hacer consultas personales pues ya os comunicaré por aquí cuando puedo y por Whatsapp cuando podéis hacerlas así que nada más un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós